20 de diciembre, 2 y media de la tarde, se abre la primer Expo Vallid acá en Centro Cristiano Internacional, año 2015. Son 20 emprendedores que están dispuestos para mostrar lo mejor de sí, y tú lo vas a conocer ahora. Porque darle movilidad a su empresa ahora es más fácil, lo encontramos acá en Mobilebox. Es así, ¿no? Para que nos pueda contar entonces, por favor. Perfecto. Mobilebox es un aplicativo que permite que las operaciones de negocio, toda la gente que tienes en terreno, la puedas hacer en tu celular en formato digital, para atender más rápido, aumentar la satisfacción de tus clientes y disminuir los costos. Así que los invitamos a que conozcan Mobilebox y encantado de que nos llamen para poder darle una demo en vivo de cómo funciona. Perfecto. ¿Las personas dónde pueden ubicarlo? ¿Contacto, correo, teléfono? Llámenos a ventas arroba mobilebox.mobi y ahí los vamos a contactar y coordinar con ustedes en cualquier momento cuando le llamen. Para que no pierdas de vista entonces del negocio, ¿qué mejor opción que Mobilebox? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!